Y continuamos recordando la figura del héroe gaucho. ¿Saben cómo era el nombre completo de Martín Güemes? Martín, Miguel, Juan de Mata, Güemes, Montero, de Goicoechea y la Corte. Un dato para aportar. La localidad de Juan José Castelli también le brindó su merecido reconocimiento. En Dorno, hoy un día muy importante. Estamos en la víspera de homenajear a uno de los héroes que tuvo nuestra patria y que, bueno, también dejó su vida para defenderla. Buenas tardes, buenas noches. Sí, la verdad que sí, estamos en la velada en honor a los 201 años de la muerte del generalísimo, decimos nosotros, Martín Miguel de Güemes. Sí, él realmente fue un hombre muy importante en la historia de nuestro país y del nacimiento de la misma, porque colaboró activamente con San Martín, con Belgrano. Fue realmente una pieza fundamental en la estrategia que llevó adelante San Martín para poder liberar a los países que hizo, que liberó. Hoy lo hacemos como una velada donde van a estar presentes, están presentes, las agrupaciones gauchas, también la policía montada, que fue la que abrió, digamos, la caravana que se hizo alrededor de nuestra localidad, en las avenidas, por las avenidas Alem, Juan Domingo Perón y San Martín, para terminar aquí en el monumento. Están presentes las academias de baile, sí, ocho academias de baile, y también las academias de los jubilados, que siempre están presentes en todas las actividades propuestas desde la municipalidad. También tenemos el cierre con los hermanos Holgado. Así que es una actividad en la que, bueno, siempre proponemos reconocer la figura de Martín Miguel de Güemes como uno de los hombres más importantes de la historia. Y en esta ocasión también hacemos especial mención a las mujeres de su vida, ¿sí? Sobre todo a su madre, a Machaca, a su hermana y a su esposa. Muy bien. Bueno, y Martín Miguel de Güemes, ¿qué le da el nombre a nuestro departamento? Exactamente, sí. Como decía recién el intendente, hace poquito, el sábado y el domingo, tuvimos un festival, el Festival de Gineteada y Canto del Impenetrable, donde también, digamos, en el predio Juana Surduy. El domingo tuvimos una obra de teatro con muy buena acogida, donde Juana vive con la actriz Luisa Culió, que habla, obviamente, de Juana Surduy, una mujer también muy ligada a la independencia belgrano, a San Martín y, obviamente, al general Güemes. General Dornos, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar. Somos andores.